Sí, está profundamente manchada. Incluso tiene más indicios de corrupción que la de Odebrecht. Nosotros entregamos el metro subterráneo en pleno proceso de estructuración, de licitación para construcción. El metro elevado de Bogotá no tiene estudios. Ni siquiera se han presentado los de factibilidad, es decir, los de segundo fase. Está más atrasado, aún hoy, que los del metro subterráneo. ¿Por qué? Porque la empresa que contrataron para hacer los estudios de factibilidad, ojo, no de detalle, dijeron que tenían que hacer más estudios de pilotes de subsuelo para mirar la resistencia de los pilotes y su volumen para sostener un metro elevado. Eso implicaba volver a hacer otros estudios, pero Peñalosa ya no tenía firma interventora. Y es una obligación legal tener la interventoría para desarrollar esos estudios. Por eso Peñalosa duró cuatro años haciendo estudios de segundo nivel sin terminarlos. Mientras nosotros, en año y medio, logramos tener estudios de tercer nivel. ¿Cómo solventan el problema en los últimos meses? Que ya no licitan una obra pública de construcción, sino que meten la figura de la concesión, que es un tema diferente. Si fuese una obra pública de construcción, la ley obliga a tener estudios de tercer nivel. Es decir, como los que tenían metro subterráneo, que hoy no tiene Peñalosa sobre el metro elevado. Entonces se van a la figura de la concesión. Y lo que licitan, es lo que van a adjudicar hoy, es que el que salga beneficiado va a hacer los estudios de tercer nivel. Y después de hacer los estudios de tercer nivel, hace la construcción. Y después de hacer la construcción, operan durante veintipico años el metro. Así solventan el problema de no tener estudios. Ahora, lo que usted menciona sobre el estudio de costo-beneficio, que es otro estudio diferente que se necesita. No es estudio de ingeniería, es un estudio económico. Fue objetado por el gobierno nacional, el que presentó el IDU. Le quiero confesar, yo creo que el gobierno nacional tiene razón. Porque daba cinco veces de rentabilidad social. No porque diera pérdidas, como usted acaba de afirmar. Es una cantidad exageradísima de rentabilidad social de un proyecto. Por eso había que corregirlo. Y eso solo implicaba tres meses de un nuevo estudio. Que es económico, no de ingeniería. O sea, comparado con el que hicieron para el metro elevado, el estudio de costo-beneficio social del proyecto del metro subterráneo es mejor elaborado que el que presentó Peñalosa. Por una razón, y esta es una de las primeras trampas donde empieza la corrupción del proyecto actual. Y es que el proyecto costo-beneficio del metro elevado que hizo Sistra no mete la valoración predial, que es lo fundamental, entre escoger entre uno elevado y uno subterráneo. ¿Por qué? Porque el metro elevado, como cualquier puente que usted ve en Bogotá... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!